El Apocalipsis existe. Estoy herido. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Apartaos de mi camino. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. 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 5, 4, 1. Llegan los atacantes. 6, 1. Llegan los atacantes. 6, 1. Llegan los atacantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He vuelto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Morir! 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 ¡Morir!